Gracias por la sintonía, bienvenidos a AME Noticias, Información Precisa, con un día cargado de muchas informaciones que tenemos para ustedes Elizabeth Marqués y Willy Zelachapel. Entramos en detalle. La Junta Central Electoral sostuvo una reunión con los delegados de los partidos políticos donde les propuso que las actas con los resultados electorales sean transmitidas a las juntas electorales, a la sede de la Junta Central y a los partidos políticos y posiblemente a los medios de comunicación, esto a través de una aplicación móvil app. También se discutió la posibilidad de que el conteo de los votos sea registrado en dos libretas, una para el voto preferencial y otro donde se cuenten los votos de los partidos en los colegios donde se votará con boletas físicas. En la reunión trataron sobre el diseño de la boleta a utilizarse en las elecciones municipales de febrero próximo y algunos detalles respecto al orden de los candidatos y de la candidata a imprimir. Por ejemplo, Tácito Perdomo, en representación del Partido Reformista Social Cristiano, propuso que los candidatos se coloquen en orden alfabético como tradicionalmente se ha hecho. El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, pues dijo este miércoles que todas las manifestaciones y objeciones en contra de Leónel Fernández indican la fuerza y la simpatía que tiene el exmandatario. Alburquerque dijo que ve la razón del por qué no quieren que Leónel se presente a las próximas elecciones ni que pueda cambiarse el nombre de un partido político. Asimismo, descartó que vaya a ser de nuevo el candidato vicepresidencial de Leónel Fernández. El doctor José Manuel Hernández Peguero dijo que es imposible que Leónel Fernández no sea candidato presidencial de la fuerza del pueblo para las próximas elecciones. El exfiscal del Distrito Nacional indicó que sectores del PLD tratan de impedir que Fernández sea candidato presidencial, lo que demuestra la popularidad del exmandatario. Asimismo, sostuvo que en esos momentos la lucha por el poder se centra entre Luisa Binader y Fernández, agregando que el candidato del PLD está en un tercer lugar en la preferencia del electorado. El diputado por Santiago de la fuerza del pueblo de Móstenes Martínez reveló este miércoles que esa organización no llevará candidato a la alcaldía de Santiago y tampoco realizarán alianzas en este sentido con otros partidos políticos. Martínez dijo que la decisión se tomó por la simpatía que tiene y el trabajo de forma positiva que realiza el actual alcalde del PLD, Abel Martínez, y el cual reconocen. En consecuencia, el legislador leonelista dijo que libremente los seguidores de la fuerza del pueblo votarán por Abel Martínez. En cuanto a la preferencia electoral, Martínez destacó que encuestas no hechas por ellos presentan al partido en segundo lugar, al PLD en tercero y al PRM en primera posición. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, y las aspirantes a la alcaldía y senaduría del Distrito Nacional, Carolina Mejía y Farideh Raful, respectivamente, encabezarán una marcha caravana este domingo en el Distrito Nacional. Una nota de prensa indica que la actividad arrancará a partir de las 3 de la tarde en la avenida Nicolás de Obando con Ortega y Gasset. En la circunscripción 2 tocará la parte alta. Circunscripción 3, para concluir en la zona del malecón. Circunscripción 1, informó Roberto Fulcar, quien es el coordinador general de la campaña del PRM y Aliados, quien dijo que ya fueron constituidas las comisiones de dirigentes a cargo de cada uno de los componentes en que descansará el éxito de la gran marcha caravana de los capitaleños. El comunicado agrega que el candidato presidencial, el cual las encuestas indican como favorito para ganar las próximas elecciones, estará el viernes en Montecristi, donde hacia el mediodía realizará un agasajo a las dirigencias del PRM y Aliados en esa provincia, y la ceba al Verde de Ajabón y Santiago Rodríguez. Bien, Diego José García, aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de República Dominicana, acusó este miércoles al presidente del gremio, Miguel Surmón Hernández, de andar en los medios mintiendo ante la imposibilidad de mantener una candidatura. El jurista le recordó a su colega que son las leyes las que le impiden presentarse a una nueva elección, pero le hizo un llamado a que si se forma una comisión electoral independiente, dirigida por un juez de la Suprema Corte de Justicia, mañana mismo hay elecciones. Asimismo, García cuestionó que no se sepa en qué invertido Surmón Hernández los 450 millones de pesos de presupuesto que ha manejado en el tiempo que lleva al frente del gremio. Y la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus pidió a la Asociación Dominicana de Profesores ADP priorizar el diálogo con las autoridades de educación y dejar sin efecto el llamado a paro pautado las escuelas públicas para este viernes 13. Afirma que resulta inconsecuente la interrupción del calendario escolar por intereses particulares precisamente cuando el país ha tenido unos resultados en la prueba PISA 2018 que indican que la educación dominicana presenta un declive. Agrega que este llamado a paralización de la docencia no solamente vulnera el derecho a la educación, sino que también genera un clima de inestabilidad e inseguridad jurídica que no es favorable para la institucionalidad democrática del país. En más información, la Fuerza del Pueblo consideró este miércoles que en el Ministerio de Educación debe reorientarse las políticas educativas y la actual estructura de gestión institucional y administrativa, puesto que a su entender no basta incrementar el gasto educativo para revertir los resultados del informe PISA. La ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, al leer un comunicado, sostuvo que las escuelas necesitan los materiales necesarios para las buenas enseñanzas que garanticen un clima apropiado en las aulas. La ex funcionaria sostuvo que las pruebas PISA dejaron mal parado al país en la calidad educativa, por lo que hizo un llamado al Estado, docentes y familias para hacer un esfuerzo colectivo en pro de mejorar la calidad e indicadores educativos. Y la realización de un segundo concurso de oposición docente a partir de enero del 2020 en la gestión del ministro Antonio Peña Mirabal forma parte de los acuerdos a los cuales arribaron el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores ADP dentro del marco de las negociaciones en procura de lograr de manera conjunta mejoras en el sistema educativo dominicano. La información fue dada a conocer por el Ministerio de Educación especificando que el concurso de oposición docente complementario arrancará en enero del 2020. En esta ocasión estará focalizado en las áreas previamente identificadas por las autoridades del sector educativo. Explica que de esta manera solo serían evaluados los maestros para completar plazas donde realmente se requieran. El Miner explica que a través del próximo concurso de oposición se procura nombrar unos 7 mil nuevos maestros, los cuales quedaron pendientes en el pasado proceso evaluativo para docentes. Autoridades de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano llegaron a un acuerdo para la terminación del Hospital Mario Tolentino Dib, el pago de pensiones a los médicos y la construcción de un complejo habitacional exclusivo para los profesionales de la salud en Santo Domingo Norte. Se desconoce el rumbo que tomará este acuerdo dentro de dos días, cuando finalmente Waldo Ariel Suero asuma la presidencia del Colegio Médico. El ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas dijo que desde su entrada a la institución en mayo del 2018 hasta la fecha han cerrado ya 306 establecimientos ilegales dedicados a falsificar medicamentos. De igual forma, al presentar algunas de las estadísticas que posee la institución desde su llegada al ministerio, señaló que han realizado 25 allanamientos, más de 21 mil verificaciones en lugares de carga, 109 decomisos en puertos y aeropuertos y unas 360 incineraciones en productos. De igual forma, sustenta que han recibido 170 denuncias sobre falsificaciones y realizado 3 mil 127 inspecciones ordinarias por parte de la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios en todo el país, aunque los mayores establecimientos se concentran en las grandes ciudades. La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud propuso la creación en el país de la Agencia Evaluadora de Nuevas Tecnologías Sanitarias para determinar los beneficios de los medicamentos nuevos en estudios diagnósticos. Bien, la propuesta también incluiría pruebas diagnósticas y equipos y sería un órgano cuya decisión dependería la aprobación de ingreso al mercado dominicano de esos productos. El mismo estaría integrado por las universidades, las cuales se encargarán de validar las moléculas de los fármacos, pues en el país el único mecanismo de aprobación de nuevos medicamentos y comercialización en el mercado dominicano es a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Salud. El doctor Rubén Darío Carrasco, un cirujano plástico y secretario general de la Sociedad Dominicana de Cirugías Plásticas, aseguró el miércoles que los cirujanos plásticos dominicanos están muy preparados y capacitados en el país. Destaca que en la actualidad se está luchando con un grave problema que han venido denunciando desde hace años, conocido como el intrusismo profesional, que no es más que la incursión en cirugías de médicos de otras áreas que no les son propias y tampoco se han especializado. Sobre el caso reciente de la COVID fallecida que fue perforada 25 veces en un proceso, Carrasco dijo que este tipo de situaciones no puede acontecer, lo que evidencia una catástrofe por mala práctica médica de gente que hace un ejercicio ilegal de la medicina. Amigos, un momento de una pequeña pausa, en breve más información. Gracias por la sintonía, regresamos con más información precisa. El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró este miércoles que la diáspora venezolana en el país necesita más tiempo para organizar sus documentos. Eromi Castro, coordinador general de la entidad, recordó que Venezuela fue muy solidaria con nosotros, así dijo, allí murió Juan Pablo Duarte y es una deuda eterna que tenemos por el trato que se le dio a él y a muchos políticos y perseguidos de la dictadura de Trujillo y la fuerte represión de los 12 años de Balaguer. El directivo consideró que eso hay que retribuírselo de alguna forma a Venezuela porque aunque apoyan las medidas de control y están de acuerdo con las reglas migratorias, los venezolanos están pasando una difícil situación y debe dársele un tiempo prudente para que se regularicen. El ministro de Exteriores de República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, destruyó a las misiones consulares que prioricen las solicitudes de visado dominicano que se ha presentado por aquellos venezolanos que ya han adquirido su pasaje aéreo para República Dominicana en el periodo navideño. El canciller también dispuso una flexibilización en los requisitos que deben cumplir los venezolanos en la condición anteriormente descrita. La disposición vale para todos los consulados dominicanos que reciban peticiones de visado de parte de venezolanos, en especial la misión establecida en Caracas. Los organismos de seguridad están especializando a militares para que ayuden a prevenir las amenazas tecnológicas que pueden ocasionar daños a los sistemas financieros del país y al mismo tiempo ayudar con la transformación de los sistemas agropecuario, medicina, ingeniería y medio ambiente. La información la comunicó el rector del Instituto Superior para la Defensa, Juan Pablo Duarte, insude en sus siglas, general de brigada Valerio Antonio García Reyes, en presencia del ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sen. República Dominicana gestiona Rusia la firma de un acuerdo de cooperación mediante el cual jóvenes dominicanos acudirán a esa nación a capacitarse en mecánica de avión y otras áreas de la aviación, según informó el embajador dominicano en el país euroasiático. José Miguel Castillo Betán se explica que el acuerdo será firmado entre representantes del Instituto de Aviación de Moscú y el Instituto de Aviación Civil IDAC de República Dominicana. Además destaca que los funcionarios rusos aprueban la cooperación con el país para que los jóvenes se formen en una especialidad de alto interés internacional, lo que permitirá contar con una buena plataforma de técnicos calificados al más alto nivel en materia de reparación de aviones y otras áreas de la aviación civil. El juez de la Cuarta Sala Penal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva aplazó la audiencia sobre la demanda por difamación en contra del periodista Marino Zapete hecha por la hermana del Procurador General Jean Alain Rodríguez, Maybed Rodríguez. La audiencia fue fijada para el día 19 de diciembre y no forma parte del Ministerio Público. Esta demanda se debe a que Zapete dio a conocer en su programa El Jarabe con Zapete unos supuestos contratos de mil millones de pesos entre Obras Públicas y la empresa Grupo Asimra SRL, firmados por Gonzalo Castillo como Ministro de Obras Públicas y la hermana del Procurador a nombre del Grupo Asimra. Seguimos con el tema. El periodista Marino Zapete reiteró este miércoles que la demanda interpuesta en su contra por la hermana del Procurador General de la República, Maybed Rodríguez, por asuntos de difamación no es una creya, sino una decisión política del gobierno. Zapete explica que el gobierno no se satisface con la gran cantidad de bocinas pagadas en el periodismo para manipular a la población, por eso quieren agallar a los periodistas que han decidido no ser bocinas. Digo a entender que si el procurador quería saber si lo que estaba denunciando tenía algún valor, solo debió pedir el expediente o que le facilitaran los contratos que había firmado su hermana y después de verlos, si no se correspondían con la verdad, entonces procede. El Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, emplazó al Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad de Justicia, Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, a brindar los nombres de las supuestas autoridades que colaboraban con César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Resaltó que si éste hubiese tenido colaboración del Estado, aún estaría en territorio dominicano. En otro tema, el Ministro de Interior y Policía, José Ramón Monchifadul, advirtió que los colmadones y drinks no podrán vender bebidas alcohólicas pasada la medianoche durante las festividades navideñas y deberán ajustarse al horario establecido. Monchifadul expresa que aunque se levantó el horario restrictivo a las ventas de bebidas alcohólicas, los drinks y colmadones quedan excluidos del presente levantamiento de horario, pues éstos deberán cerrar en el horario establecido regularmente hasta las 12 de la medianoche. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Mirex, informó que a través del Departamento de Protección al Ciudadano en el Exterior realiza las gestiones de repatriación de una mujer que mediante un video, pues pidió ayuda a las autoridades dominicanas porque su pareja la mantiene secuestrada en Nigeria junto a sus tres hijos de 10, 5 años y 6 meses. La mujer fue identificada como Yaquira Elena Santos, quien relató la situación que sufre junto a sus tres hijos. La Cancillería informó además que la madre de Yaquira Elena de Santos fue localizada en España. El Ministerio Público informó que apelará a la resolución de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Montecristo y que varió la medida coercitiva de prisión preventiva que fue impuesta contra la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña y cuatro exagentes de la DNCD acusados de incurrir en irregularidades mientras realizaban un allanamiento en una barbería del municipio de Villa Vásquez. En el caso de la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña, el tribunal varió la prisión preventiva por prisión domiciliaria en tanto que en el caso de los exagentes de la DNCD Víctor Ignacio Encarnación Juevas, Juan de Dios Heredia Martínez, Adán Maurito Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero dispuso el pago de una garantía económica de 40 mil pesos cada uno, impedimento de salida del país, presentación periódica ante el despacho de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Montecristi. Miembros del Ministerio de Defensa y de la Dirección de Inteligencia Aduanal de la Dirección General de Aduanas decomisaron 14 pistolas de distinto calibre, las cuales venían escondidas en el interior de un cajón de bocina declaradas como comida en una caja de alimentos enviada desde los Estados Unidos. Asimismo, fueron decomisados 18 cargadores para pistolas de diferente calibre, las cuales llegaron dentro de un contenedor consignado a favor de la compañía Richard Cargo Express en Puerto Plata que serían recibidas por una persona residente en Los Mameyes, Santo Domingo Este. El ministro de Defensa, Teniente General Rubendario Paulino Sem y el senador por el día piña Adriano Sánchez Roa afirmaron que la frontera se encuentra resguardada tras llamados de preocupación por crisis en Haití. Paulino Sem manifestó que para los días finales del 2019 se reforzará la zona para evitar la migración masiva de los ilegales por la época navideña. Por su lado, Sánchez Roa destaca que aunque las autoridades mantienen seguridad en el área limítrofe, no deben descuidarse sobre la construcción de una beca perimetral en Jimani y el planteamiento de algunos legisladores de extenderla por toda la frontera. El senador considera que sería una medida exagerada. La Oficina Nacional de Meteorología informa que para mañana jueves se mantendrá una vaguada en diferentes niveles de la troposfera en adición al viento del este-noreste, lo que favorecerá la continuación de los aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste, norte, la cordillera central y también el Gran Santo Domingo. Debido a la época del año y el viento fresco del nordeste, las temperaturas estarán agradables durante la madrugada y las primeras horas del día. Por otra parte, el oleaje continuará anormal en la costa atlántica y caribeña, por lo que se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro por vientos o olas anormales también. Ese momento de nuestra sección, fijando posición. Saludos amigos. Dentro del actual vorágine de temas políticos, de temas de carteles de droga, pues ha podido encontrar un pequeño espacio, lo relativo a nuestro país y las más recientes pruebas del programa para la evaluación internacional de alumnos, conocido mejor como PISA. Esto es un programa que desarrolla la OCDE, la Organización de Países para el Desarrollo Económico, con el objetivo, como bien dice su enunciado, de evaluar la formación de los alumnos cuando llegan a la etapa de enseñanza, al final de la etapa de la enseñanza obligatoria, a eso de los 15 años de edad. O sea, es una prueba que se aplica internacionalmente a los alumnos ya de final de bachillerato para medir realmente qué niveles de conocimiento han adquirido y sobre todo poder hacer una comparativa entre los diferentes países. Producto de aplicar esas pruebas, la República Dominicana ocupó, escuchen bien, el penúltimo lugar en lectura y los últimos lugares en matemáticas y ciencias. Los últimos lugares. Realmente, indistinto de las diferentes quejas que hemos visto que se han externado respecto a la metodología de los exámenes PISA, lo cierto es que los resultados que se han obtenido realmente dicen mucho del estado actual de nuestra educación. Hemos formado toda una generación de jóvenes sin las destrezas mínimas para aplicar y aprovechar una educación superior y, por ende, pasar a tener trabajo digno. Y eso, a su vez, es lo que refleja profesionales de tan baja calidad, a la vez que esto fomenta un gran caldo de cultivo de frustraciones e inconformidades. Mucho se comenta de que si nuestro profesorado actual está a la altura de los requerimientos y si el gremio que aglutina a todos esos profesores está más interesado en la conquista de prebendas para sus asociados que en la formación de los estudiantes. Hay inclusive algunos con las cachazas de afirmar que si sabemos de antemano que a los estudiantes dominicanos les va a ir mal, ¿para qué tomamos esas pruebas? Realmente eso es algo que lo que refleja es un gran sentido de irresponsabilidad, queriendo ocultar el sol enterrando la cabeza en la tierra. El momento actual, el momento de la educación dominicana, es un momento de reflexión y de toma de medidas drásticas para revertir esta situación en el futuro venidero. Este no es el momento para huelgas magisteriales ni de contratar futuros profesores mal preparados y sin vocación. No es el momento de quejarse de los programas de construcciones gubernamentales y que si hay escuelas incompletas o que faltan equipos. El momento es para escuchar voces como las de EDUCA o la del IDEC que hemos comentado en estas mismas cápsulas, así como cualquier otra fuente sensata e innovadora, tanto para la mejoría de la calidad magisterial como del involucramiento comunitario y de la familia en los procesos de enseñanza. De no ser así, apreciados amigos, las convulsiones sociales que nos esperan serán inconmensurables. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresar más información precisa. Seguimos con más información a través de AME Noticias Información Precisa. En la Romana fue inaugurado el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, instalaciones que sustituyen el recinto que existía en Higüey que se encontraba en estado de deterioro. El Procurador General de la Revolta, Yenalán Rodríguez, señaló que esta obra es producto de la implementación del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que tiene como objetivo la rehabilitación y la reinserción social de los internos. Los internos recibirán atención integral por parte de un personal compuesto por psicólogos. Además, contarán con talleres impartidos por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotem. El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional anunció el reforzamiento de los servicios policiales que se ofrecen en la Ciudad de Santiago en ocasión de la puesta en funcionamiento del programa Navidad Segura 2019. El Coronel Juan Guzmán Badía, vocero oficial de la uniformada, indicó que actualmente se encuentran patrullando en los sectores comerciales, residenciales y los barrios populares más de 4.000 agentes, esto con el objetivo de garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos en la actual época navideña y las festividades de Año Nuevo. Y residentes de la comunidad de Los Guzmancitos en el distrito municipal Maimón, provincia de Puerto Plata, protestaron con marchas y concentraciones en reclamo del asfaltado de las carreteras. Los comunitarios se concentraron frente a la entrada donde el presidente Danilo Medina inauguraba un parque de energía eólica, donde también exigieron la construcción de centros de salud y el servicio del agua potable. Un juez de la provincia, María Trinidad Sánchez, dictó un año de prisión preventiva contra siete personas que fueron apresadas mediante orden judicial el pasado 2 de diciembre en la ciudad de Nagua, por presuntamente integrar una red que se dedicaba al tráfico y al lavado de activos. La coerción fue impuesta a Eduard Emanuel Pérez, Leonardo de la Cruz Pineda, Alba Inés Lizardo Acosta, Robert Luciano, Kenida Lucía, también Cerante Osoria, Carmen Luciano y Laureano Figueroa García, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte y otros recintos penitenciarios. Los detenidos están vinculados con los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, porte y tenencia ilegal de armas de fuego y asociación de malhechores. El Día Internacional de las Montañas se celebra cada 11 de diciembre según fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de elevar el nivel de conciencia sobre la protección y el desarrollo sostenible en las zonas montañosas a nivel global. Las montañas albergan el 15% de la población mundial, dan cobijo a un cuarto de los animales y plantas terrestres y suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación resulta clave para la vida en el planeta. Igualmente, cada 11 de diciembre, el personal de las Naciones Unidas en todo el mundo se congrega para celebrar al unísono un minuto de silencio para honrar a las víctimas del ataque terrorista del 11 de diciembre en Argel, que cobró la vida de 17 de sus colegas, de un total de 72 personas según datos del Ministerio de Sanidad de Argelia. El Consejo de Seguridad observa también un minuto de silencio para recordar la memoria de aquellos que perecieron en Argel. Más allá de nuestras fronteras, Greta Thunberg, persona del año para la revista Time, carga contra los países desarrollados y señala a los ciudadanos como verdaderos líderes de la lucha contra el cambio climático. La joven activista medioambiental sueca ha destacado además en la cumbre del clima en Madrid, COP25, la falta de sentimiento de emergencia y de compromiso ante esta situación que observa entre los diferentes líderes políticos en el mundo. Un incendio en una empresa de tratamiento de residuos peligrosos en la provincia de Barcelona provocó este miércoles la activación del plan de emergencias químicas. Una medida que aconsejó el confinamiento de las personas vulnerables, como lo son los mayores, los niños y los enfermos. No se registraron heridos, solamente una persona precisó de atención médica, aunque se desalojaron las naves del polígono industrial. Y el ejército birmano pudo haber hecho uso de fuerza desproporcionada contra la minoría musulmana rohingya, pero jamás con una intención genocida, declaró el miércoles la otrora icono de la democracia, Aosan Siu Kyi, ante la Corte Internacional de Justicia. La líder birmana demostró firmeza y determinación ante la corte, donde defendió personalmente los intereses de su país, este mayoría budista, cuestionado por las matanzas y persecuciones contra la minoría musulmana de los rohingyas. Con 55 mil millones de euros en 15 años para luchar contra el cambio climático, el nuevo gobierno italiano pues ha puesto la reducción de la contaminación y las políticas medioambientalmente sostenibles en el epicentro de sus iniciativas. Su compromiso es cumplir con el objetivo de Naciones Unidas de alcanzar las cero emisiones netas de dióxido de carbono en 2050. Un nuevo decreto prevé un paquete de medidas para promover el uso del transporte público en lugar del privado y ayudar a los comerciantes que vendan comida y líquidos a granel. Una mujer murió y otros 60 civiles resultaron heridos el miércoles en un ataque con al menos un vehículo cargado de explosivos cerca de la base militar estadounidense de Bagram, la mayor del país en Afganistán. El gobernador del distrito de Bagram dijo que tras la primera gran explosión se produjeron dos más relativamente pequeñas. Añadió que uno de los vehículos de los atacantes fue interceptado por las fuerzas de seguridad en el que solo encontraron equipamiento militar. La Comisión Europea quiere movilizar 100 mil millones de euros entre 2021 y 2027 para apoyar la transición irreversible hacia una economía libre de emisiones de dióxido de carbono en las regiones comunitarias más dependientes de la producción de combustibles fósiles. Bruselas ha presentado este miércoles el Pacto Verde Europeo, su hoja de ruta climática para los próximos años, que sin embargo no especifica cuál será el presupuesto específico del llamado fondo para una transición justa. Nosotros tenemos mucho también que pedir en arte y entretenimiento. La Dirección General de Bellas Artes celebrará del jueves 19 al sábado 21 de diciembre su tradicional fiesta artística y cultural Navidad en Bellas Artes. Tres días de música, bailes, canto y teatro abierto al público en los jardines del Palacio de Bellas Artes desde las 6 de la tarde. El primer día actuará el Sistema de Bandas de Música, la Compañía Lírica Nacional y la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte del Conservatorio Nacional de Música. Mientras que el viernes 20 estarán la Escuela Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro, el Coro Nacional y el Ballet Folclórico Nacional. La fiesta concluirá el sábado 21 con el coro y la orquesta de la Escuela Elemental de Música Elina Mena, el Ballet Nacional Dominicano, el Coro Nacional y el Ballet Folclórico Nacional. La Corporación Carnavalesca de Santiago anunció que el Carnaval de Santiago 2020 será dedicado a la cantante Maridalia Hernández, oriunda de la Ciudad Corazón. Además, informaron que el gestor cultural Rafael Almanzar será el Rey Lechón. Durante la rueda de prensa se entregó un reconocimiento a Manuel Ulises Bonelli por su entrega a favor del rescate y preservación de esta festividad popular. Cana Dorada DR International Film and Music Festival es el nuevo festival de cine y música que tendrá la República Dominicana y que se llevará a cabo del 16 al 20 de enero del 2020 en el Hotel Eden Rock Punta Cana. El Festival Cana Dorada servirá para destacar el importante rol que la música y el cine están desarrollando en la interacción cultural y la construcción de puentes de comunicación y creatividad entre la industria del entretenimiento latinoamericano y las más importantes figuras del mundo cinematográfico y musical de Hollywood. El objetivo primordial del festival será generar el diálogo y oportunidades de nuevos proyectos entre los productores e inversionistas de la industria musical, televisiva y cinematográfica. La novena edición del concierto Fin de Año por Adelantado será celebrado el próximo viernes 27 de diciembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. El público disfrutará de dos íconos del merengue, Milly Quesada junto al conjunto Quisqueya, ambos sinónimos de Alegría y Navidad, donde también tendrá una participación especial el cantautor Pavel Núñez, poniéndole el toque romántico a la noche. Bueno, aquí todo el mundo está ya en un ambiente navideño. Así es. Están hablando de cuál es la cartica que le van a hacer al rey Alex. Parte de la cultura, van a tener que añadirlo tarde o temprano, es que la salud cambia mucho, se afecta, unos virus también que son parte de la tradición navideña por el cambio del clima. Bueno, eso sí, pero bueno, hay que ponerle mucha alegría para que eso no influya en la Navidad. Una vez dijo un merenguero dominicano por la década de los 80, después de una tormenta, que la lluvia no daña mi fiesta. Así es. Bien, queridos amigos, hasta acá las informaciones. Gracias por la sintonía. Somos AME Noticias, información precisa.